Seré la más hermosa, y seré tú mi linda rosa, sobre la vera, regando florella y amaré, hoza le gusta morrer ¡Rosa, qué linda eres! Rosa, qué linda eres, rosa qué linda eres Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres... Rosa la más hermosa, rosa que linda eres Rosa que linda eres, rosa que linda eres Rosa la más hermosa, rosa que linda eres Rosa que linda eres, rosa que linda eres Rosa que linda eres, rosa que linda eres Rosa que linda eres, rosa que eres Rosa que linda eres, rosa que linda eres Rosa que linda eres, rosa que linda eres ¡Suscríbete al canal!